Bueno, afortunadamente todos ya cuentan con el apoyo de la Sedena y de Conafor, pero por lo que tenemos ideas, se está incrementando y están solicitando algunas personas o algunas autoridades el apoyo. ¿Qué es lo que necesita el municipio de Santa María de Yosoyú? Principalmente, pues, víveres, Ramón, víveres. Ya sabemos como lo que es, pues, agua embotellada. Algunas, no sé, en cuestión de alimentación, pueden ser antortortas o algo que se pueda llevar al cerro, porque sí, está un poco complicado. La verdad, nuestros vecinos, pues, no se dan abasto, no se dan abasto para que se controle lo del incendio. Pero sí, es de agradecer que sí, desde el día de ayer nos está acompañando la Sedena y lo que es Conafor. Ya pedimos apoyo también a la COESDO, pero todavía no tenemos la presencia de ellos. Pero estamos solicitando, pues, más que nada, lo que es agua embotellada, líveres o algunos botiquines de primeros auxilios, por cualquier situación que se pueda dar. Bueno, pues, presidente municipal, sabemos que todo el municipio, de hecho, algunos municipios cercanos, algunas, por ejemplo, San Pedro del Alto, pues, están también combatiendo este incendio, pero resulta, pues, infructuoso porque lleva dos días y por lo que sabemos, en vez de controlarse, se está incrementando. Efectivamente, Ramón, te vuelvo a comentar, no es suficiente las manos que estamos combatiendo el incendio, no es suficiente y a veces el conocimiento, pues, no lo tenemos. Se están haciendo guardarrayas, se están haciendo en la forma empírica de cómo podemos controlar los incendios. Más sin embargo, el aire que corrió el día de ayer es muy fuerte, se saltó lo que son las rayas de seguridad y es por eso que el incendio se sigue incrementando en nuestros terrenos, Ramón. Bueno, entonces, además de estos víveres, solicitan el apoyo de personas para ir a combatir este incendio. Efectivamente, sabemos que es complicado acudir de la ciudad de Plájico, pero sí, las personas, los vecinos de nuestros alrededores, creo que podemos acudir con ajadones, machetes, palas, todo lo que se pueda hacer para cortar ramas, troncos, ahí limpiar el terreno para seguir sofocando el incendio, Ramón. Un llamado a todos nuestros vecinos, hermanos, familiares y aquel que esté dentro de sus posibilidades para que puedan ayudarnos, se les agradece infinitamente. Para las personas, si hubiera algunos voluntarios, ¿por dónde pueden ingresar o en qué punto estaría la concentración para poder acceder a la zona del incendio? Por nuestros terrenos, Ramón, pueden entrar, claro, principalmente a Santa María, yo soy yo, de ahí hay que subir a la agencia de Santa Cruz, de la agencia de Santa Cruz, ahí hay personal, está el agente municipal, están todos los agentes del municipio ahí en el terreno, está el cabildo municipal también apoyando, ellos están coordinando para que la gente que vaya y que apoye, los están coordinando y los están guiando para poder ir a la agencia de Santa Cruz, ahí les pueden dar indicaciones por dónde más pueden seguir, por dónde pueden subir. Bueno, entonces, el punto de concentración sería la agencia municipal de Santa Cruz, y de ahí, pues, los organizan para poder acceder a la zona del incendio. Efectivamente, Ramón, ahí bien, estamos haciendo guardia aquí en la presidencia municipal, ahí están ahí compañeros que les pueden indicar para dónde irse a la agencia de Santa Cruz, y ahí en la agencia de Santa Cruz, pues, hay más personal. Te vuelvo a comentar, un agradecimiento a todos aquellos que ya nos están apoyando, un agradecimiento a la Serena y a Comafor, de que están apoyándonos. Estamos en espera de la COESDO, para que nos puedan ayudar a sustituir este incendio, Ramón. Y un agradecimiento a todas aquellas personas que nos vayan a donar víveres o agua embotellada. ¿Ha considerado poner algún centro de acopio en esta ciudad de Tlaxiaco? En eso estamos ahorita organizándonos, inclusive hay gente que ya donó, hay gente particular que ya donó algunos víveres. Ya vinieron en la mañana a recoger agua embotellada. Se está pensando, depende de cómo nos vaya el día de hoy, para sofocar el incendio. Si no se controla, yo creo que por la tarde ya estaremos dando el anuncio, y te agradecería bastante, Ramón, que nos pudieras apoyar en ese sentido, para ver lo de un punto de aquí, para los víveres que nos puedan apoyar. Bueno, pues estamos a sus órdenes, como siempre, presidente municipal, lo que podamos apoyar. Pues bueno, nos mantenemos en comunicación por los eventos que puedan suceder en lo futuro, respecto a este incendio. ¿Tiene usted más o menos ya alguna evaluación cuántas hectáreas se ha consumido el fuego? No, no, Ramón, lamentablemente, te vuelvo a comentar, los incendios empezaron en terrenos de San Juan Peita, por eso es de que no tenemos, no nos damos muy bien a la idea de cuántas hectáreas ya pudieran ser afectadas, pero sí, es bastante, es bastante ya nuestros terrenos están afectados, hay mucha flora y fauna que lamentablemente ya se quemó, ya se murió. Entonces, ahorita esperemos primero sofocar el incendio, y luego estaremos haciendo la remisión de cuentas de todo lo que haya pasado. Pues le agradecemos, presidente municipal, nuestra solidaridad, por supuesto, nuestro apoyo, y pues nos mantenemos en comunicación y pendientes por lo que se requiera en las próximas horas y en los próximos días respecto a este incendio. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, Ramón, gracias, buenos días. Bueno, ya escuchó usted lo que está pasando allá en Santa María Yosoyúa, en este, por esta situación de este lamentable, lamentable incendio, mucho cuidado, le digo, con los incendios forestales, ahorita son los terrenos, empezó en San Juan Peita, continuó por San Pedro del Alto, y ahorita que pertenece a San Mateo Peñasco, y ahorita pues está el incendio afectando terrenos de Santa María Yosoyúa, aquí en Cerquí, por esta área de Chalcatongo de Hidalgo. Se solicitan víveres, se solicitan aguas, se solicita personas para ir a combatir este incendio. Finalizamos nuestra transmisión a través de NT el reloj.